El programa de Huawei, hay una de las líneas, seguramente que me siento cuando dije que también se va a usar una legislatura fuertemente activa, pero para las botellas, que es distinto, para el proyecto del ECAE, que tiene un nivel de especificidad, estas son algunas de las acciones que seguimos adelante, en el caso de Mercedes, puntualmente, es decir, lo hablábamos con el tema de archivos históricos escolares, el grupo de archivos y museos, porque hay una tradición y una conclusión, que al fin, exacto, pero acá también hay un proyecto muy fuerte, me espero que de otra tradición, acompañemos los dos, el año que es una variedad fundamentalmente en las escuelas secundarias que están haciendo este recorrido, en un trabajo que proponemos más comunado con alumnos y docentes, sobre todo en los escuelos superiores, en los últimos años, como forma de más construir identidad, identidad local, identidad regional, y pensamos que archivos históricos 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 profesionales, que lo reconocen como un espacio, es una maravillosa posibilidad para también construir ciudadanía, Entonces, proficiar todas estas situaciones que no son proyectos enlados, sino que se implican naturalmente o deberían poder hacerlo con los proyectos institucionales que tienen los establecimientos educativos.